Música 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 Paciente, mujer de 30 años de edad, diagnosticada de depresión desde hace 5 meses. El paciente llega a urgencias, sonolienta. Sus familiares refieren que está así desde esta mañana y que ayer tuvo un disgusto muy fuerte con su padre. Desconocen si ha tomado alguna cosa, solo que la encuentran rara. Comienza simulación. ¿Cómo se llama? Juan. Buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Yo soy Juan y es mi compañero Rafa y somos enfermeros. Estamos aquí para hablarte. Me encuentro mal. ¿Cómo se llama? ¿Me sabe decir su nombre? María. ¿Cómo? María. María. ¿Qué tal? María, dime si te duele algo. Dime lo que te notas. Aunque sí. ¿Puedes? ¿Tienes dolor? No. ¿Respiras bien? ¿Te cuesta respirar? Sí. Un poco. Sí, me cuesta respirar. Vamos a ver. Vamos monitorizando. Levanta. ¿Quieres seguir mandando? La tensión. ¿Quieres seguir mandando? Sí. Voy a desvestirla, ¿vale? Voy a ponerle las pegatinas en el pecho. Vale. María, le estoy levantando a la cama para que respire un poco mejor. Voy a tener frío. Vaya contándome cositas. ¿Cómo se va encontrando? ¿Toma alguna medicación? Vamos a... Yo qué sé. Me he tomado un montón de pastillas. Vale, ¡tomamos tensión! Vamos a cantar, tenemos a nuestro paciente, ahora mismo tenemos esta quicardia, esta vagina de tensión, satura 91, lo hemos puesto el saturímetro, le ponemos un poquito de ventilación, le ponemos oxígeno, si, hola, si, perdón, perdón, es que es mi, es mi, 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 mi cuñada, mi cuñada, es que, si, 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 que he tomado mi cárcel, porque realmente, es que está muy, es que, hemos escuchado, pues, yo en realidad es que no vivo mi cárcel, porque tengo, he encontrado otro producto visual, yo, y a mí tengo dado también, esta, esta carta, entonces realmente, creo que, 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 que ya, que ya, que ya, vale, de acuerdo, pues ahora llamo a los médicos que están de guardia, no se preocupe, nada, lo que pasa es que normalmente, está como muy decaída últimamente y entonces, pero, ¿qué le pasa?, ¿qué le pasa?, es que, pero, que sí, está muy bien, es que, ya, pero es que en realidad, es una cosa muy importante, es, a ver, es, a ver, el médico, es que, es, es mi cuñada, y es que, aquí nos parece que se está poniendo muy en su mamá, porque creo que se ha tomado de todo, y entonces en realidad, pues, está tomando para la depresión, exacto, unas pastillas he traído por aquí, acabo de dárselas al otro, no sé si es el enfermero o el médico, y entonces, realmente, pero creemos que se ha tomado de todo, mire, no contesta, no contesta, María, 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 ¿qué te pasa?, pero, ¿qué le han puesto?, pero esto, qué desastre, pero, ¿qué le pasa?, eh, glucemia también quiero, pero bueno, vale, ¿cómo escapas todo?, se está ahogando, se está ahogando, pero, ¿cómo pueden decir eso?, que se está ahogando, pero qué barbaridad, pero que se nos va a morir, de los rápidos, por favor, siga hacen, ¿cómo pueden estar en este país?, por Dios, ¡que se muere!, que es mi hijo, que es mi cuñada, por favor, por favor, ¿cómo que no?, eh, eh, yo, yo me llamo Teresa, pero, pero es que me, pero, María, es mi cuñada, es que se ha servido a tomar de todo, porque, no, 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 no es normal, normal en absoluto, básicamente, pero, ¿qué es usted?, pero, ¿qué es usted?, yo, no me estoy gratificando, se está poniendo, se le ha ponido una mascarilla, eso es terrible, ¿segura?, ¿segura?, vamos a hacerlo mejor que podamos, ahora la vamos a ayudar, es posible de la intoxicación, por, si, la porqué toma de que... Pero si vos, bien, bien, pero yo voy a estar en ese caso, pero, bien, ya, me he�até, claro, claro, me voy a quedar aquí, pero yo le pregunto a ella, por qué, pero yo le preguntaría... ¿Tensión? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 20 minutos. ¿Hace 20 minutos se ha tomado las pastillas? Sí. ¿Cuántas se ha tomado? Que me lo he tomado todo, se lo he dicho a tu compañero, oye. Que me podéis tapar. Vale, ahora haremos... Eh chicos, está muy tan carica. Tomamos temperatura. ¿Habéis puesto la micaronato ya? Preparándolo aquí, estará por detrás. Vale. Vale, hay que tomar muestras. Sí, sí, ya está. No tengo frío. Glucemia, tóxicos... ¿Habéis cogido glucemia? No. Vale. Ya salto como yo. Vale. Cogemos... Y esto... Vale, vale, vale. Lo le damos al laboratorio. ¿Habéis jugado? ¿Habéis jugado? ¿Habéis jugado? ¿Habéis jugado? 1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5? Vale, los fluidos ya están pasando, ¿sí? Vale, sí, vale. Vale, cogemosle un glucemia. Tomamos glucemia, decidnos valores, por favor. 98 de glucemia. ¿Qué le dices de glucemia? Vale, vale. Vale, os estáis tan bien. Vale, eh, le dices de... Vale, haremos un lavado gástrico. Vale. ¡María! Eh. María, ¿cómo estás? Pues con frío. respiras mejor te voy a tapar un poquito, ¿vale? por fin, nadie me hace caso el pulso el pulso de esta frase lo tienes aquí vale, vale el del pulso y el 157 de frecuencia María, ¿cómo vas? María María no está consciente, ¿vale? le pedimos analítica y todo ya tenemos analítica, en teoría ya la hemos enviado vale, hacemos el lavado para... ¿se le ha administrado el carbonato? no, porque falta la gasometría vale, es lo que... la gasometría ¿cómo está María? ¿cómo se encuentra María? no lo esconde María ¿cómo se encuentra? me estoy durmiendo mucho vale ¿tiene algún tipo de dolor? tomamos gasometría estoy muy a gusto esto duele un poquito, María ¿hay visto? ¿el resultado de la internet? 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 vale, se le ha tomado gasometría arterial me estoy durmiendo ¿te estás durmiendo, María? no me gusta ese tiempo que vaya por el... María, voy a ponerle un tubo por la nariz, ¿de acuerdo? Sí. María. 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 Vale, pues sí. Está miocita. ¿Cómo está María? ¿Cómo se encuentra? A gusto, déjame en paz. No, a gusto. La mastico ya. Voy a ponerte un tubito por la nariz, ¿de acuerdo, María? Cuando yo le diga... Espera aquí. Lleva llantadora postiza, María. Vale, está ahí a 15. ¿Qué? ¿Qué? Trague, María. Trague, María. Trague, María. Me voy a tragar. No puedo. No. Es que no se... Pero no sé si es por el muñeco. Por favor, por favor. Ah. Ya está, María. Ya falta poco. Tienes que... No pasa por el muñeco. Puedes sin contar que está puesta. Sí, no. Pues esa cabeza está perforada. Vale, pues la tenemos. Vale, pero... ¿Tenemos la somástica? Vale. ¿Hacer lavado? Sí. Pues vamos a ponerla de lado, ¿no? ¿El lavado? Vale. Tienes que ponerla de lado hacia la izquierda, hay que ponerla. Vale. ¿Podéis percutir para ver ahora que veamos que estamos dentro? O sea, vale, va a escuchar. Vale. Vale. A ver, afrontar por los resultados. ¿Pedir lo que está dentro de la litigación? Vale, vale, vale. ¿Estamos dentro? Vale. ¡Hago lavado! No, no lo tenemos. ¿Qué buscáis? ¿Eh? ¿Qué buscáis? ¿Para hacer el lavado? ¿Pero por el lavado? ¿Pero vale? ¿Ves? No, pero... Sí. Está a tope, está a tope, pero lo que pasa es que si lo abro... Sí. Pero pregúntanos... Sí, llamamos a la farmacia. Llamamos a la farmacia a ver qué... Vale, llamad, llamad. Ah, vale. Ah, vale. Sí, dime. Sí. ¿Farmacia? Sí, dime. Era para saber que una paciente que ha ingerido varias pastillas de depresión antecípicos... Sí. Eh, teníamos... Se le ha dedicado ya un lavado en este caso rástico. Eh, ¿creen indicado que podríamos hacer el cambio? Vale, que pasen... Vale, pues ahora les llamo yo y que vayan dos farmacéuticos, ¿de acuerdo? Los resultados de la analítica los tenemos y los de la... Ahora van para allá. Gracias. Van para allá. Haremos esos que están aquí. Hostia, ¿no piensan qué tipo son los? Tenemos... Tenemos... ¿Tenéis? ¿Tenéis? Vale. ¿Tenéis? ¿Tenéis? Vale. ¿Está en la bolsa? Sí. Vale. Sí. Tiene plazo, ¿no? Tiene plazo, ¿no? Tiene plazo, ¿no? Sí. O sea que... Un solo paso. Un solo paso. Sí. 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 Pero... Eh... Vale. Eh... Administraremos también el... 10,3 miligramos de farmacéuticos. Vale. 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 No, la prima. ¿María? Sí, la prima. ¿Está bien? Vale. La paciente empieza a convulsionar, la paciente empieza a convulsionar. Hay que encerrar a que paren las convulsiones y que no se caiga. La paciente empieza a convulsionar, la paciente empieza a convulsionar, la paciente empieza a convulsionar. La paciente sigue convulsionando. La paciente empieza a convulsionar, la paciente empieza a convulsionar, la paciente empieza a convulsionar. La paciente empieza a convulsionar. ¿Habría que hacer algo con el oxígeno? No se está saturando 74. ¿Un flujo más alto? Lo tenemos a tupe. Va, voy a probar. Voy a probar de intubarlo. Hay que intubarlo. Vale. Ambú, preparate el ambú. Ya tenemos clara la dosis. La paciente sigue convulsionando. La paciente sigue convulsionando. La paciente sigue convulsionando. Vale, a mí. Vale. Ambú. Venía el boya. Sí. Al ministro Mirazola. Vale. 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 Pues comproba el tubo. Vale. ¿Cuál es el peso de la paciente? No lo sabemos. Preguntadse a familiar. 70. De más o menos o menos. Ya está. No se va. Vale. ¿Estáis? Vale. O sea, se sospecha que sea de... Chicos, 203 de ritmo. De frecuencia. No, no pasa nada. Ahora está convulsado. Le he metido la cosa de convulsion antes y ahora... No. O sea, está en tu mano. Necesito que sepas la acusación. Puedes pasar. Puedes pasar aquí. ¿Cuánto es por kilo? No oxigena, eh. 31. Vale. 100 miligramos de Mirazola. Eh... Si te atumas. Sí. He puesto 2,5 de Mirazola. No, pero es por kilo. 2,5 por kilo. Es 2,5 por kilo. Es por kilo. Es por kilo. Eh... No, no. La estamos dejándose. ¿Por qué? No. Vale. No, 2 miligramos. Vale. ¿Las convulsiones han cedido? Convulsiones ceden. Vale. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, vale. ¿Tienes? Sí. No, 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 espera. ¿Lo estás metiendo? Sí, sí, sí. No está. Esperad. Que suba un poco la saturación y antes de que se intuba. O sea... Me parece que... Mejor intubar, ¿no? No, no, no. O sea, con esto tiene que subir la saturación igual que sin tubas. Vale, vale. ¿Ves? Ya está. Dale, dale. Continúa, continúa. Ahí. Vale. Hasta que no llegue a 90 no intubamos. Sí. Vale. Continúa, continúa. Vale. Continúa, continúa. ¿Está bien? Sí. Vale. ¿Está bien? Continúa, continúa. Con esto estamos metiendo presión en los equipos. O sea... Tiene que llevar. Continúa, continúa. Continúa, continúa. Ya está, ya está. No lo crees. Un poco de margen no va mal. Vale. Vale, titúa. Vale. Vamos. Cuidado. Vale. ¿Lubricante? No. 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 No está, ya está. No está. No. 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 Vale, aquí tenemos un tirador, ¿eh? Vale, ya está. Vale, hinchamos. A ver si te lo quede bien. Sí, sí, a ver si me he metido en todas las, vamos a ver. Pero tenéis que hinchar. Sí, sí, tenemos luego. Vale, vale. Satura 82, ¿eh? Camnografía puesta. Vale. Mira el barro. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Vale. O sea, estamos tranquilando, pero no pasa nada. Sí. Está bajo, pero... No es para bien. Espera, espera, espera. Pasamos pulso. ¿Está bien puesto el pulso? Sí. No creo que lo han perdido. A ver el pulso, sí. Eso es. ¿La presión está bien? Está en... Está en taquicardia. Está en taquicardia ventricular. Sin pulso, vale. Coge, coge la barra. Bajamos eso. No, no, no. En las palas. Bajad. ¿Cómo se hace? Busca, las palas. La cual, la tal. En el desfibrador. Vale. No, no, no. Es lo que digo yo, que hay que poner la tabla. No, no, no. A ver, chicos. Esa compresión no se fica si no movemos a la paciente. A ver, dos por un lado y dos por el otro. ¿Por aquí o por aquí? Hacia allí. Hacia allí. Vale, venga. Hacia allí, hacia allí. Ya, ya. Vale. Está la 10. Vale. 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 Voy a ir tratando de este desfilador. Ya. Vale. Bajamos la camilla un poco. Vale. Vale. Bajamos la camilla un poco. Vale. Cargando el aparato, apriete el botón. Descarga realizada. Cargando el aparato, apriete el botón. Luminoso, descarga realizada. ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos unos 5 minutos. Llevamos unos 2 minutos. Ya hemos acelerado. 2 minutos. Preparamos descarga. Cargamos. Cargamos el acelerador. Cargando el aparato. Cargamos el aparato. Cargamos el aparato. Cargamos el aparato. Cargamos el aparato. Apriete el botón. Luminoso. Cargamos el aparato. Cargamos el aparato. Encerramos el aparato. Si te cansas de las posiciones, avísame y te... Sí, 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 sí. Vale, tenemos pulso. No, 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 hasta que no acabe el ciclo. Vale, vale, está entrando el ritmo. Vale, bien. Hay pulso. Hay pulso, saturación baja. Vale, vale. Vale, volvemos a pedir gasometría, ¿vale? Y ya está. Una gasometría y ya está. Y también analítica con los medios de antidepresivos cíclicos que ahora tenemos. Esta vez le ponemos ligarmiento cíclico, ¿vale? 100 mililitros. Un electrodelivaciones, por favor. Vale, realizo gasometría anteriormente. ¿Tenemos el electrodelivaciones? Pues no, no hay electrodelivaciones. Ah, vale. Ah, vale. Vale. No tiene un tope, ¿eh? Los cajones. El micrador no está debajo, Juan. La perfusión. No, no, la perfusión. La perfusión, está abajo. Ah, que lo tengo ya. Datos de laboratorio. Vale. PO-207, PCO-246, PH-725 y bicarbonato de 20. Vale, también estamos... Sí, en el caso. A ver, un sistema... Vale, pero, cambia el de... Cambiamos este y ya está. Vamos a ver, ¿no? Eso, si nos ponemos una llave de tres horas, ¿no? Si no, que lo coge otro es eso. No, está bien. Sí, vale. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Como tiene otra milla puesta, por donde hemos metido la adrenalina. Vale, ya está. Gracias. Me he hecho el buen entrenador, pero... No, 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 no. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Le ponemos ya el oxígeno. Le ponen ventilador, la sé. Me llevo hasta la boquilla. Me llevo hasta la boquilla. Me quito de aquí. Espera, Juan. Vale. Eh... Para la presión arterial se puede. Tranquilo. ¿Perdona, repite? La presión arterial. Para ver cómo vamos, para hacer si al menos está más fluido o... No, 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 no. No, no, no. Vale, vale. Está desaturando. Vale, vale. Ya tienes el bicarbonato puesto, eh. Bajamos un poco. Bueno, no, déjalo. Perdón. No, 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 no. No. No, no. ¿Más farmacias? ¿Qué haces por verdad? O sea, hemos administrado... ...to la boca ante el café en agua... Sí. ¿Tiene falta de fluidos...? Sí, está brava. Está pasando... ¿Tenés el quimote? ¿Tenés el quimote? Espéate. ¿Vale? Vale, pues ¿marcapasos? Sí, en este caso... ¿marcapasos? ¿Habría que ser dada a la paciente que se Wednesday. Y un alquimético, claro. ¿Pero se acaba la mujer? Sí. Espera, a ver si... Tenemos dos niveles de... Sí, los han dado antes. Los niveles de antidepresivos tricíclicos... ¿Los prefieres? No, no ha salido. Pues ve preparando eso, Juan. Vale, vamos. Se está en mitad, vale. Si se está en mitad, se puede revisar. ¿Han revisado sin nada? ¿Han revisado sin nada? Líquidos, beta-bloqueante, bicarbonato, flumacenero por si acaso. ¿No? No, sí, sí, sí. Vale, entonces. Vale. Ahora habíamos detectado un bloqueo de... Muy bien, fin de la simulación. Fin de la simulación. Vamos a ver con el último, ¿vale? Los que habéis salido al caso, ¿cómo os habéis sentido ahí dentro? Enfermería. Caótico. Sí, ha sido caótico. Ha sido... Sí, yo he sentido... A ver, pese a estar en un sitio en el que yo ya había estado varias veces y tal, conocía el material, el hecho de trabajar con personas que no conozco me ha hecho sentir que faltaba dinámica de grupo. Faltaba... Muchas veces había comunicación cruzada, no se sabía si se había puesto la medicación, si no se sabía, cosa que es básica, roles poco definidos... No sé, no me he sentido tan a gusto como cuando he trabajado con compañeros enfermeros exclusivamente. No sé qué opinas. No sé qué opinas. Ah, no, tengo... Ah, vale. Ah, vale. Ah, pues bueno, la verdad es que nosotros nos está hablando y nos hemos sentido bastante... Una situación muy real, no algo que en medicinas normalmente no solemos experimentar. Sí que es cierto que, bueno, pues que tampoco había unos problemas muy definidos entre nosotros dos. Pues no, no tomábamos las decisiones. Que a veces tomaba las decisiones mi compañero, otra vez la tomaba yo. También otras veces consultábamos con los de enfermería porque tampoco sabíamos qué hacer. Sí, la verdad es que es así. Yo creo que, bueno, al menos en nuestro caso nos hace falta un poco más de práctica real. La verdad es que lo que nos ha gustado realmente ha sido eso. Que una vez hemos... Al principio hemos entrado y nos hemos visto un poco fuera de lugar, pero luego hemos... Creo que nos hemos ido cogiendo un poco y viendo que realmente es una... Que es prácticamente real, ¿no? Entonces, por eso tienes que tomar decisiones y... Y no sé, muy interesante. No, o sea, estoy... Desde fuera os habéis metido en el caso, pero al cien por cien, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no sé si alguien dice lo contrario, pero vamos, se han metido en el caso al cien por cien. Sí, sí. Y me ha gustado mucho. La verdad es que... O sea, yo ha sido... Al principio sí que es un poco eso el shock cuando... Ay, perdón. Es un poco el shock cuando entras, que no sabes dónde estás, no que sé. Pero ha sido... Yo que sé, ves tan real, lo ves ahí, pues... Bueno, al principio yo que sé, cuando has dicho convulsionado me pensaba... A mí me ha venido vomitando yo de lado, de lado. Pero, ¿sabes? No sé, ha sido muy así. Pero es que luego ya te metes real y... No sé, es como si entras en un chip de... Dios, o sea, esto es... Te olvidas de todo... Sí, es que ha sido así. Y entra. Exacto. Ha sido flipante. Entonces... Yo no me acordaba de que el flumacenilo iba para las vencidas de pinas, pero me ha parecido. ¿Sabes? No sé. O sea, lo hubiese tenido que consultar, pero en ese momento me ha venido y... O sea, o cosas así que te vienen. Y sí que es verdad como inconvenientes. O sea, no todo ha sido bonito. Ha habido muchas cosas mal. Muchísimas. Pero... Exacto. Es eso que... Ha habido mucha incomunicación. Es tal cual. O sea, sí que tal vez haría falta eso, definir una voz. Aunque sea... No hace falta que sea el que lo haga, sino que coordine. O sea, tal cual entras, yo creo que para las próximas es tú coordinas. Y solo coordinas. ¿Sabes? De los cuatro, el que fuera. Tú coordinas. Entonces, esa persona está en el medio, vigilando y viendo que todo va bien. Porque eso es lo fundamental. O sea, yo he visto que eso es fundamental. O que fuera... Aunque fuera de farmacia, da igual. Uno. Que mire, coordine y vea. No sé. Claro, pero es que simplemente... No hace falta que sepa mucho. Es simplemente que... Dirigir. Exacto. No es... Dirigir. Exacto. Para que sepa tanto. Era tan fácil. No es... O sea... Es ver... Es que tú lo ves... Hay uno que sí que tiene que liderar. Es que yo veo uno que tiene que liderar, que es el que manda las direcciones, y otro que es el que coordina, que es el que dice... Por ejemplo, cuando pasa el flumazo en hilo, el que está al medio, hubiese dicho, no, ya está. Entonces, ese lleva la voz cantante y dice, no, ya está. Vale que uno da órdenes. Pero hay otro que dice, o la gasometría aún no está pedida, podemos reclamarla. O sea, cosas así que hubiesen dado mucha más dinámica y hubiese sentido... Yo creo que esa hubiese sido la clave. Hubiese ido todo muy, muy fluido. No hubiésemos hecho perfecto, pero ha faltado ese engranaje ahí... No sé. O sea... No sé si lo habéis visto así. Yo lo he visto... Sí, 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 está bien. Las compañeras de farmacia. Eh... Bueno, nosotras también coincidimos en que ha sido un poco falta de coordinación, un poco de caos y nos hemos visto ante el problema y no sabíamos muy bien qué hacer. Y, bueno... No sé, era una experiencia nueva para nosotras, porque nosotras esto no lo habíamos visto. No lo habíamos hecho nunca y sí que es verdad, nosotras estábamos esperando un diagnóstico, hemos mirado la medicación, hemos mirado el antídoto y las dosis y estábamos esperando también a que la paciente se estabilizara para poder decir este antídoto a esta dosis o a que nos preguntaran qué hacemos. No sabíamos muy bien nuestro papel porque estábamos esperando a que nos dieran instrucciones, por así decirlo. Entonces, nada, esa falta de coordinación en realidad. ¿Os ha facilitado el que estuvierais dentro de la sala o os ha empeorado? O sea, ver la situación. ¿Qué habría sido más fácil para vosotras? ¿El estar fuera, alejado de una sala? Bueno, yo pienso que fuera, pero porque piensas con la mente más fría, por así decirlo. No te ves tan de frente ahí. Lo puedes pensar mejor. Bueno, también hablar con el médico y con los enfermeros, saber qué han hecho y qué no han hecho, porque en farmacia a veces yo creo que falta un poco esa información de decir, ¿lo ha hecho el médico ya o no lo ha hecho o cómo se ha hecho? Entonces, el estar dentro te facilita eso. Ha habido un rato de camarote de los hermanos más. Cuando estaba la familia, eso era un caos. Y nadie... Tú has intentado convencerla, buenas palabras. Él la tenía al principio, pero cuando ha visto que no podía con ella y te acercabas tú, te la ha encalomao. Ha dicho, pues encárgate de ella y me vuelvo al paciente. Era muy importante porque estaba molestando y estaba perjudicando mucho, mucho la vida o la salud de la persona. Eso hay que pararlo. Hay que ser consciente de que esta persona... No, no la podemos tirar empujones, pero a lo mejor llamar a alguien que se la lleve por favor o algo así. Esto os ha tenido ahí mucho tiempo entretenidos dándole vuelta. Yo he notado también, no competencia, pero había mucho nivel tanto de enfermería como de medicina y ibais todos proponiendo muchas cosas sin escucharos también. Es un poco la conclusión. Estabais diciendo a veces la solución, pero no la escuchabais y la teníais delante. Y seguíais analizando individualmente los cuatro, los cuatro individualmente el caso. Y a veces alguien proponía la solución y no la oíais yo que estaba en esa figura del paso atrás, que te enteras de todo. Sí que la oía y decía, ah, si se lo van a poner. Pero luego veía que no, que otro proponía otra cosa y te hacía dudar a ti. Entonces, claro, faltaba esa opción. Y si queréis nos metemos ya en aspectos muy concretos, muy puntuales de algunas cosas técnicas que se pueden ir mejorando y de aspectos circunstanciales. Si no queréis aportar nada general. Bueno, primero dar las gracias a mis compañeras, a los estudiantes de farmacia, porque la verdad es que han sido valientes. Los farmacéuticos no estamos nunca en el BOS. O sea, nosotros estamos en las farmacias y nos consulta y normalmente una consulta toxicológica pues tienes un margen de antes de 15 minutos resolverla. Ellas estaban allí conviviendo la tensión y quiero agradecer que hayan sido valientes y que se hayan ofrecido voluntarias. Sí que he visto también, pues eso, un poco la falta de comunicación. Porque ellas además han entrado un poco de cero, han empezado desde el principio a ver el contenido de la bolsa cuando quizá deberían haber consultado. Tenéis alguna sospecha en función de la clínica, que también el médico y el enfermero pues están montrezando el paciente, saben la sintomatología, los signos, y eso ya les puede orientar un poco a buscar específicamente el fármaco objeto de la intoxicación. Entonces ahí sí que veo que han perdido un tiempo que a lo mejor podrían haber ganado en ese sentido que es importante para el manejo de la intoxicación. Pero bueno, un poco pues eso, reforzar la necesidad de la falta de comunicación con los clínicos. Yo creo que lo han hecho muy bien las chicas de farmacia porque han entrado... Me encanta hablar. Han entrado... Lo sabemos, Vicente. No, como hay silencio aquí y nadie dice nada, pues hablo yo. Han entrado y se han quedado en el lado y entonces tranquilamente ellas han empezado a mirar pues la medicación que se había tomado, tal, tal, y no han dicho nada hasta que no han visto que se había estabilizado el paciente, porque a lo mejor podían haber entrado y haber dicho, no sé qué, poner no sé cuántos, tal, y hubiera sido más caos todavía, pero yo creo que se han apartado un poco y que lo han hecho bien. Bueno, a ver, es un poco, el papel que hacemos los farmacéuticos es, pues que estamos normalmente en otro sitio, entonces ellas han hecho su papel ahí dentro, ¿no? Pero que quizá les hubiera faltado un poco la sospecha diagnóstica del clínico es importante también, porque ya puedes dar una respuesta mucho más rápida. No es lo mismo una intoxicación por vencido de cepinas, por antidepresivos, o no sé qué más había en la bolsa, no sé qué había de todo, que empezar a buscar... Os puedo decir que ese caso ha sido real, esa bolsa es de una paciente real, la carta es de una paciente real, o sea, es tal y como nos lo pudimos encontrar pues hace un tiempo, y bueno, más real imposible, vamos. Muchas gracias por salvar a mi cuñada. Bueno, Teresa, como paciente, como cuñada de la paciente, ¿qué tienes que decir? No, realmente yo creo que no me habéis invitado a salir suficientemente rápido. Si yo hubiera querido, me hubiera estado más rato. De hecho, yo he decidido salirme en un momento determinado, pero hubiera podido estar más rato, porque no habéis sido lo suficientemente tajantes ni me habéis acompañado a la puerta. Si en el primer momento, pues el primero que me ha atendido me hubiera cogido del hombro, me hubiera ofrecido su cariño y me hubiera llevado a la puerta, hubiera sido más fácil. Y luego yo creo que sí, que tú me has preguntado seis o siete veces qué es lo que se ha tomado, y yo he dicho, he traído la bolsa, pero el primero que me ha cogido la bolsa la ha dejado... Yo es que no la veía, la bolsa, ¿eh? Claro. La ha dejado y no ha atendido. Y esa era una de las claves que aportaba el paciente, la bolsa y la carta. Entonces, cuando tú me preguntabas tal, yo volvía a decirte, está en la bolsa, y tú, la bolsa, la bolsa, la bolsa, y ni me sacabas ni me entrabas. A ver si sabías el fármaco, ¿no? O el tipo de fármaco. Pero yo soy una señora maruja que no tiene ni idea, solo sabe que estaba malita. Y luego, bueno, pero sí que es cierto que he visto el respeto que me tenían y he visto que se me escuchaba y eso realmente tranquiliza, tranquiliza de una forma importante al paciente, o sea, al familiar, que no me he sentido tirada cuando me habéis invitado, sobre todo cuando tú me has dicho, te daremos la información puntualmente, tal y que cual. Entonces, yo ya pues me he salido con tranquilidad. Eso en la realidad no ocurre, no ocurre. Porque a la mínima alguien dice, seguridad, a urgencias y ¡ra! Vienen allí dos masas, más cachapas y se lo llevan rápido. O sea, pero es un detalle a tener en cuenta, porque puede daros una información muy útil, en un minuto, brevemente, cuatro cositas, y luego ya molesta más que otra cosa. Cuando ha entrado luego con otro familiar, allí ya os habéis dejado la RCP y habéis vuelto a dar explicaciones. Ah, y un detalle fundamental, y que enfermería eso lo estudie, y estoy seguro de que en medicina no, mover a un paciente. Cuando habéis tenido que ponerle la tabla, os ha faltado cargarlo al hombro, porque tú lo has empomado así, pero una señora con el aspecto que debería tener... Y ese muñeco pesa, ese muñeco pesa. Yo además no sabía ni qué había que poner tabla. O sea, cuando me han dicho la tabla, digo, vale, vale. ¿Por qué hay que poner tabla? Para hacer un RCP. Claro, para que se hunda. O sea, me lo han contado, pero claro, no lo sabía. Para que sea eficaz, porque si no, el colchón de la cama rebota y no son eficaces esas compresiones. Entonces, ahí tenemos dos tablas de RCP que los alumnos de enfermería, vamos, se han hecho bíceps adrede para poder... Es que además, claro, yo me he quedado súper... Digo, ¿para qué? Sí, es un pan. Sí, yo cuando te he visto hay comprimidas. Sí, no, claro, es que... Claro, es que eso no te... A mí no me lo han explicado nunca, pero nunca. Muy importante, muy importante. Hay hospitales que tienen la cama tan moderna que tienen un botón que pone RCP y entonces se endurece el colchón. ¿Vale? Por ejemplo, los de la FEN urgencias están así. Pero, vamos, lo normal es que encuentres la tabla con sabida, ¿vale? O tiras al paciente al suelo, para que en un hospital queda mal. Sí. Nosotros en un domicilio lo hacemos, pero, claro, pero el colchón de la cama rebota, ¿vale? Y no son efectivas las compresiones. Muy bien. Tengo frío, tengo frío. ¿Cuántas veces la paciente ha dicho que tenía frío al principio? Vamos, una barbaridad. Muy bien, la solicitud de la analítica y el electro de las derivaciones. Muy bien. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado muchísimo, he disfrutado realmente porque... Habéis tomado decisiones importantes, sobre todo entre gente que no conocíais y habéis sido muy valientes, sobre todo vosotros. Estos no. Estos son los míos. Estos están acostumbrados a esto, a querer el machaque. Pero vosotros no. Y entonces, que os enfrentaréis a esta situación totalmente nueva. A saber qué. Que encima os graben, que encima os critiquen, que encima os digan qué. O sea, eso la verdad es que es mucho, mucho, mucho de valorar. Y de verdad, os doy las gracias porque sois muy valientes para estar aquí hoy. La verdad es que sí. ¿Qué quieres aplaudir, Teresa? ¡Aplaudes, Teresa! ¡Aplaudes! No, a mí me... Iba a decir antes del aplauso. Que me ha gustado la actitud de confianza. Eso me ha reconfortado, ¿no? Que ha sido entrar, enseguida ellos han entrado, han valorado, tal, tal. Llama al médico, ha llamado, ha llegado al médico. Enseguida ha habido mala comunicación, pero había sensación de que tenemos que hablar, tenemos que entender. Y eso es bueno. Luego la práctica pues va a hacer que... Y esos roles se van asumiendo de manera inconsciente casi. Pero ha estado bien. Ha estado bien en ese sentido, ¿no? Os entendéis, os conocéis, os respetáis. Eso es bueno. Y confiáis. Es la base del buen trabajo. Muy bien. Carmen, ¿algo que añadís? Nada. A mí me ha encantado porque es la primera experiencia que tengo de este tipo. Ya digo, yo trabajo muchos años en un hospital, pero nunca... Nuestro papel normalmente no está adentro. Entonces, bueno, te permite vivir un poco el estrés que sufrís los clínicos que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, la verdad. Y nada, y agradezco también mucho a las estudiantes de farmacia que han sido totalmente voluntariosas. Y bueno, realmente han participado. Quizá a lo mejor hubiera faltado lo que hemos comentado todos, algo de comunicación. Pero me ha encantado la experiencia y yo espero que les haya servido... Vosotros estaréis más acostumbrados, pero que les haya servido a ella para, pues un poco, para ponerse en la piel del paciente. Que es que realmente, aunque estemos en los despachos y estemos apartados, lo hacemos todo por el paciente. Y aquí te lo permite vivir mucho más intensamente, por supuesto. Nada, muy bien. ¿El power? Un poquito de recalcar los objetivos del día. Si alguien se quiere dar respuesta, tenemos la situación de los de tercero. La que ha echado él ahí publicidad, ¿verdad? La mierda de tercero. Claro, los de cuarto se van a quedar hoy a ayudarme. Ya que están aquí. Bueno, nada, simplemente recordar lo que queríamos conseguir hoy, ¿no? Y era el limar estas asperezas, estas tres cosas que muchas veces se pasa por alto por la carrera, que no se os explica, que está lleno de temario, ¿no?, muchas veces importante. Y esto realmente, al fin y al cabo, es lo que es la base. Es la base de sacar una situación crítica adelante. Sin esto, es muy difícil que trabajemos bien, ¿no?, que trabajemos acorde. Todo esto lo sabemos. Un grupo no es lo mismo que un equipo. Es totalmente distinto, ¿vale? El conjunto de personas reunidas en un mismo lugar, pues sí, pero si no tenemos un objetivo común y un objetivo claro, poco se debe de hacer. Todo esto el mundo lo conoce, ¿no? O sea, lo que necesitamos es un engranaje. Ni vosotros sois más, ni vosotros sois menos, ni vosotros sois más, ni vosotros sois menos. Exactamente igual. Todo es un engranaje que tiene que ir funcionando como una cadena. Y esa, la finalidad es, como muy bien ha dicho Carmen, ¿no?, el mejorar la situación del paciente, ¿no? ¿Qué es un equipo? Lo tenemos todos claros. Es un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. Siempre pensando que su labor tiene que ir a favor de los demás. Siempre en función posible para sacar ese proyecto adelante. Empezamos con las cinco C. Son unas pequeñas claves muy sencillas. Sobre todo la complementaridad, la coordinación. La coordinación es importante, la habéis echado en falta. Una persona que lidere, una persona que tenga la visión clara. Muchas veces los que estamos trabajando tenemos esa visión en túnel. Y es necesario hacer un pasito para atrás para valorar qué es lo que pasa a su alrededor. Una complementaridad y una comunicación. Una comunicación eficaz. La comunicación eficaz. Aquí ha faltado comunicación eficaz. Se podrían haber cometido errores importantes. Como que vosotras a lo mejor hubierais dicho una dosis de un fármaco y él hubiera entendido otra. Y él hubiera administrado otra por completo. Fijaros qué cadena de errores podría haber pasado entre una situación importante. Complementaridad. Es la base. Si uno no puede realizar una técnica, me puedes echar una mano, por favor. Y la otra persona, el compañero es el que le echa la mano. Y no es ni más ni menos, ya os digo, es el complementado. Confianza. Es lo que ha dicho muy bien Julio. Ha habido confianza. No os conocíais de nada. Y ha habido una buena confianza. Eso es importantísimo. Eso es muy, muy, muy bueno. No lo perdáis. Un compromiso. ¿El compromiso de qué? De hacerlo lo mejor posible. De hacer lo mejor posible para ese paciente. Y por supuesto, ¿qué buscamos? ¿Un jefe o un líder? Un líder. ¿Vale? Siempre. Un auténtico líder, ¿vale? Es el que recibe la autoridad de su propio equipo. Pero siempre permitiéndose el apoyo de toda su gente. De todos sus colaboradores. Es decir, recibiendo todo lo que dicen los compañeros. Y ofrecer la mejor situación o la mejor solución a eso. Por supuesto, no voy a entrar más en esto. Pero es importantísimo, importantísimo que la persona que sea líder tener unas obligaciones. Y siempre una comunicación. Es la base de todo. Una comunicación fluida de arriba, abajo, de abajo, de arriba. Incluso horizontalmente. Esto está ocurriendo. Esto es real. Esto se está escribiendo a fecha de hoy. Esperemos que vosotros, que sois las futuras generaciones que nos vais a cuidar a nosotros, los mayores. Puedan, puedan, podáis disipar esto. Esto está ocurriendo a día de hoy. Por supuesto, ya os digo que una principal causa del fracaso de los equipos es la falta de comunicación. Y siempre va a depender en gran medida de esa actitud que adopte el líder. Puede ocurrir. Fijaros, una forma fácil de comunicaros. Sobre todo, identificaros. Sobre todo, si es por teléfono. En este caso, si los compañeros de farmacia estuvieran fuera. Identificaros. Realizar una situación. Dar la situación, que es la ocurrido. Decir las constantes. La observación del paciente. Ver antecedentes clínicos relevantes. Qué hacemos. Y quién hace qué y cuándo. Es decir, una repartición de roles. Esto se llama LISOVAR. Que realmente es lo que se debería realizar en cualquier transferencia de pacientes. En cualquier intercambio de información. Entre compañeros. O entre compañeros de distintas profesiones. Y poco más. Esto es lo que habéis sufrido. Esto es lo que habéis vivido. Y solamente quiero daros las gracias, equipazo que sois, por estar aquí. De verdad, muchas gracias.